Nunca estuve tan acompañado Desde que me llegó la soledad Ahora tengo muchos amigos Que rellenan mi soledad Tengo amigos que están lejos Tengo compañía siempre Me sorprende que existan gentes Que estén de mí tan pendientes La soledad se lleva dentro Y es fácil de controlar Si un día te quedas solo Ya tienes nuevas batallas En el fondo no estás solo Te acompañan los recuerdos En tu mundo no estás solo Más solo se está en el polo Polo sur o polo norte Acostúmbrate al silencio Yo nunca me siento solo Estoy con mis pensamientos La soledad se lleva dentro Y es fácil de controlar Si un día te quedas solo Ya tienes nuevas batallas La soledad se lleva dentro Y es fácil de controlar Si un día te quedas solo Ya tienes nuevas batallas Ya tienes nuevas batallas Ya lo sabes, no es Jesús Tienes amigos Y tienes muchas nuevas batallas Que conquistar Que conquistar